La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos une amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, y que sueña mi gloria cuando rompe el silencio. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, y que sueña mi gloria cuando rompe el silencio. La canción es urgente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. Quiero darte la hora, que la suerte en el viento, y que sueña mi gloria cuando rompe el silencio. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, y que sueña mi gloria cuando rompe el silencio. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, y que sueña mi gloria cuando rompe el silencio.